¡Miren lo que hicieron! ¡Se han convertido en fantasmas! Significa que al fin puedo darte un beso. Amigos, puedo volar. Soy invisible. Me siento asombroso. ¿Quieres ir a bailar? ¿Bailar? Somos fantasmas. Podemos hacer lo que queramos. ¡Salgamos de aquí a ser locuras! ¡Ah! ¡Gracias! Es muy temprano para que me agradezcas. ¡Prepárate a correr! ¿A dónde vas? ¡Carrie! ¡No te preocupes! ¡Pertenezco a este mundo! ¡No pueden tomarme! ¡Ah, mi cabello! ¡Solo vete! ¡Todos los fantasmas deben volver! ¿Ni siquiera estar cerca de Carrie? Si se come todos esos dulces, necesitará un cuerpo que poseer. ¡De acuerdo! ¿Cuándo empezamos? Y bien, Darwin, ¿te molestaría prestarme tu cuerpo para... ya sabes? No hay problema. Entonces, con este beso, sellamos nuestra nada santa unión. ¿Por qué tiene que ser sacrificada ella? ¡Tiene que haber algún otro modo! ¡No! ¡Ah, de acuerdo! Ok. Bueno, adiós. Adiós. No, a no ser que tengas hambre. No mucha. Lo que quedaba de ese dulce se veía bastante bien digerido. Ah, claro. No importa. ¡Oh! ¿Podemos ir solo por un helado? Ah, eso me agradaría. ¡Vámonos! ¿Quieres? ¡No! No importa. No importa. Yo sufro en silencio al ver tu foto frente a mí. Mi rabia suelto en llanto al ver tu foto frente a mí ¿Cuál reina puede sonreír? Mi corazón no ves morir Y sé que no me ves al ver tu foto frente a mí No puedo respirar No puedo Hoy sin ti ¿Qué te pasa, hermano? Nada ¿A la foto de quién le cantabas? De nadie, si me disculpas iré a ver el atardecer con nostalgia ¡Hijo, son los 2 pm! Entonces estaré fuera un rato La única diferencia entre el amor y el dolor son las letras La única diferencia entre tú y yo es... Es... ¡La manera en que apestas! ¿Los niños compran pociones? ¿De qué hablas? ¿Ya sabes alguna poción de amor que te engañe y haga pensar que todos son hermosos? Eso suena a una poción del error y necesitas identificación para comprar una Bien, ¿y sabes cómo hacer una? Tenemos que ayudarlo antes de que le creas con flequillo No, lo siento, no ¿Y qué tiene de malo un corte emo? Bueno, supongo que no es para todos ¡Tengo una idea! Dicen que la sensación de enamorarse es similar a la de experimentar una situación de vida o muerte ¿Qué? ¿Qué? Le daremos a Terry ese impacto de adrenalina ¡Vamos! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ah, claro! ¡Te ayudaré! ¡Bien! Te ayudaré a fallar ¡Esto te lo manda Gumball! ¡Eso te lo manda Darwin! ¡Eso te lo manda Penny! ¡Eso te lo manda Carl! El amor real rompió el encanto Tú puedes Dile algo Hola ¿Te gustaría salir a algún lado en algún momento y hacer algo? ¿O podemos ir a otro lado en otro momento y hacer otra cosa? Ambas suenan grandiosas Un segundo Por favor, continúen Aún puedo ver Pero no importa